ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas este es el token Celsius, ahora mismo está en 0.26 llegó a estar en 8, ha tenido picos de 2 fijaos, esto es lo que nosotros nos referimos de que va a tener una subida y luego un ostión, con lo cual cuanto antes te salgas del ostión mejor, ¿vale? si empieza a subir de 0.26 o 0.20 y sube a 1, pues fuera es que ha subido luego a 2, es cuando la cagas intentas luego recuperar y la cagas ¿por qué sacamos el token Celsius? ¿vale? porque esto es lo que pasa con muchos el fundador de Celsius es el cara culpable de fraude es acusado de mentir a los inversionistas e inflar el precio del token aquí está el problema ¿vale? rebol este señor reveló haber proporcionado a los clientes un falso consuelo está previsto que lo condena el 8 de abril del 2025, perfecto fue acusado en julio de 2023 fijaos aquí exactamente 21 23 aquí cuando estaba en 0.29 de haber engañado de manipulación, de conspiración y manipulación del mercado admitió haber engañado a los usuarios durante una audiencia en el juez ¿vale? fundador de la plataforma de préstamos confesó su culpabilidad a los cargos de fraude y un plan para manipular el precio del token pues esto es lo que pasa que muchos proyectos lo que hacen es manipular el precio del token subirlo y bajarlo a su antojo y ganar pasta así de sencillo ¿vale? un falso consuelo al afirmar en una entrevista de 2021 que la empresa había recibido la aprobación regulatoria para su programa ER lo cual era falso este programa permitía a los usuarios obtener rendimientos o los depósitos o sea, era un stacking ¿vale? o sea, que el stacking puro y duro y además tampoco reveló que había vendido sus propias tenencias de CEL lógicamente como parte del acuerdo de culpabilidad cordó no apelar en una sentencia de hasta 30 años el máximo que enfrenta por estos dos cargos el fundador, CELSIUS fundada en 2017 se vio obligada a acogerse al capítulo 11 de Banca Rota en julio de 2022 aquí ¿vale? aquí aquí julio de 2022 luego luego subiría pero bueno después del éxodo masivo de clientes que intentaran retirar sus fondos en medio de una caída de los precios de las criptos muchos usuarios encontraron problemas se encontraron sin acceso a sus inversiones de hecho reportó en agosto este medio o sea, en agosto del 24 la compañía había pagado hasta 2.500 millones de dólares en criptomonedas a sus acreedores hasta salir de Banca Rota el 31 de enero la empresa ha reorientado su actividad hacia la minería de Bitcoin ¿vale? entonces aquí ha dejado pillar mucha gente y ahora está en otro modelo de negocio que no tiene que ver problema de CELSIUS pues básicamente lo que ya hemos visto te empiezan a contar milongas que la cosa es fantástica y claro ellos lo que hacen es que con esas milongas se deshacen de las acciones tú las compras y a vivir este es el problema del mundo cripto y este es la mayoría de las criptomonedas van a acabar aquí tras el FOMO que hemos tenido lo normal es que esto XRP Cardano ¿vale? Polkadot todas y Jota y demás acaben haciendo una figura esta es la figura que están haciendo ahora que acaben haciendo esta figura al cabo de 3-4 meses y otra vez pillados para los siguientes 3-4 años ¿por qué? porque estos tipos nos toman el pelo un abrazo y hasta siempre falsas promesas siempre hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!